De engaños, desengaños, es como el flamenco, ¿no? Viven intenso también, el tango es una música que es intensa, ¿no? Yo solo... Por eso no he tenido mucho que forzar la máquina. A mí con Bebo, la primera vez que entramos en el estudio, Alessi me dijo, mira, ¿para qué esto funcione? Dice, mira, hay dos cosas. Primero, tú cantas como ese gitano que tú eres, que yo tocaré el piano como ese cubano que soy. Bueno, ya saben todos, ya saben todos. Yo lo recomiendo muy encarecidamente porque ayer me quedé clavado frente al televisor, y no es lo mismo el televisor que viene en directo, porque me quedé clavado, de mejor sentido de la palabra, frente al televisor, viendo Sigala Tango. Vayan este jueves... ¿Y tú tienes que venir? No, por supuesto. Tú tienes que estar ahí. Of course que voy para allá. Por favor. A ver a Diego de Sigala, y te voy a presentar ahora a una mujer que me dijo que te tiene que conocer, que está loca por conocerte, que es muy fan tuya, y es una mujer de fe, pero una mujer con un sentimiento, con una pasión también muy grande, que es nuestra monja que entre para acá, nuestra monja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tordina, qué tiempo sin verla. Sí, estoy aquí gracias al señor. Sí, señor, sí, todo gracias al señor. No, el señor de la puerta, ¿verdad? Me puse de rodillas y todo. ¿De rodillas? Sí, cómo no, tú sabes, cuando rezo, me encanta rezar de rodillas, y fue lo que fue tan importante, que fue espontánea. En espontánea. Tenía que entrar, era una cosa de vida o muerte, para conocer al señor Sigala. Ahí tú nos lo dices todo. Y usted, usted no conoce más, Sigala. ¡Que no! Claro, claro. Es un musicazo, es un ícono, un ídolo. ¡Ay, ay, ay! Con esos olgachos y ese rostro gitano, ese perfil, y esos labios tarnosos. ¡Ay, me entra por dentro una ardentía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quemo, me quemo, se me suben, me bajan! ¡Fogolina, fogolina, fogolina! ¡Ay, me entran unas ganas! ¡Es mala, es mala, cuidado, cuidado! ¡Se va a ayudar, flamento! ¡Claro! ¿Es un poquito de control? Soy una mujer comprometida. Yo lo sé, yo lo sé. Pero entiendo perfectamente... ¿Comprometida con el señor? ¿Estás mucho? Sí, claro. ¡Claro! ¡Claro! Entiendo perfectamente esas mujeres que se mueren por ti. ¡Claro! ¡Escuchan esa voz rajada! ¡Ay, esas vibraciones! ¡Eres un vibrador de espíritu! Hermana, hermana, está un poco descontrolado usted, oye. ¡Un poco! Un vibrador de espíritu. Un vibrador de espíritu es un poco fuerte, ¿no? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡No, pero está bien! ¿Por qué es verdad? Si la voz vibra y... Eso es verdad. Y todo es resonancia. Eso es verdad. Eso es verdad. Es una resonancia. Y usted, cuénteme, ¿a qué vino? ¿A qué vino? ¡Ay, verdad! Casi se me olvida. Tengo una campaña y si me preguntas ahora qué es, no sé. ¡Ay, no es mentira! ¿Una campaña? ¿Una cigala? ¿La cigala? ¿El marisco también? ¿El crustáceo, no? ¿El crustáceo? ¡Ah, claro! ¡Qué buenas están! Yo vengo, si son muy ricas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo vengo a promover a tu familia. ¿De verdad? ¡Claro! ¿Cómo? ¿La familia qué? ¿La familia de... De los mariscos. Ah, los mariscos, los mariscos. Sí, de las cigalas. ¿Sabes qué? Tienen muy mala fama. Sí. La gente dice que son tóxicas, que son las cucarachas del mar. ¡Mentira! ¿Por la gota? Mira, son... ¿Por la gota? No, por la gota. No, por la gota. Acido úrico. Acido úrico. Sí, no, sí. Unas cosas... Pero si te das unos atragones muy gordos. No, no, sí, pero el balance en la vida es todo. Un poquitico aquí, un poquitico allá. ¿Entiendes? Entonces, mira... Hay gente que dice que comer mucho marisco también porque puede engordar, porque es muy fuerte. No, pero la langosta no engorda. La que engorda es uno cuando te la comes. ¿Y de postre no? ¿Y depende de qué langosta? ¿La de las Rías Baisas sí engorda? ¿La qué? ¿La de Galicia? Sí. ¿La de postre, una langosta de postre? ¿De postre? Pero sí, galleticas de langosta. Pudín de langosta. Es muy gourmet. Pudín de langosta, flan de langosta. Caramelo quemado. No lo conozco, no lo conozco. Y hablando de caramelo quemado... Diego, ¿puedo decirle a Diego? Sí, pues yo lo que quiero. Emoción, Diego, yo quisiera hacerle un pedido personal. Por favor. Sí. Cuidado. Cuidado. Ay, qué bueno. ¿Qué le gustaría pedirle? Bueno, me gustaría... Bueno, que sea el mariscal de mi campaña. Se titula, déjame convencerte, se titula, Si quieres ser viril, el marisco te va a servir. Claro, porque son aproviciados. Ay, di que sí, di que sí, pero bueno... Ya digo que sí. Ay, qué bueno. Ay, te tengo una canción de regalo. ¿De verdad? No me juzgues. Ya te voy a juzgar. Que es con humildad y me sale del corazón. Me encanta. Ay, me siento tan emocionada. Este gitano es una estrella. Bonito, ¿eh? Algo sobrenatural. De solo verte me desquicio. Escucharte ya es un vicio. Es pecado, capital. Ayúdame a aguantar. Estas ganas que me muero. No te puedo ni escuchar. Ay, ay, porque te imagino en cuero. Hermana. ¿Qué tal? No, no. ¿Cuándo se ha visto un cigala con ropa? Jamás. ¡Oh, sí! ¡Olé! ¡Olé! Escúchame, escúchame. Por favor. Te quiero cocinar. Ay, mi madre. Al ritmo de tu disco. Yo pongo el calamar. Ay, ay. Y tú metes el marisco. Ay, ay, mi... Ay, ay, mi... Ay, ay, mi... Señoras y señores, nos vamos un momentito a publicidad. Estamos aquí con Diego de Cigala. No se pierda Diego de Cigala este jueves. Se queda adiós. Venimos ahora, venimos ahora. Ay, si... Aus... No se pierda el día. No se pierda el día.